La magopla de nuevo de Dani, lo manda hacia la cruzeta Y la mano de nuevo de Dani Simón, que mano acaba de sacar el portero de Onés Para desparacer de nuevo la ocasión de esto Vamos a ver lo que hace, vamos al segundo palo que no llega La tiene ahora el Aleti, de nuevo otro centro para Juliano Y Juliano con la cabeza y para donde Dani Simón Para Dani Simón ese cabezazo bocajarro de Juliano y del hijo del Cholo Simeone Ahí, el petit a ojo lanzamiento potentísimo y de nuevo Dani Simón que para En la frontal, el balón para adentro que estaba ahí Héctor Y de nuevo Dani Simón salvando la situación Lo ha tenido Héctor, no había fuera de juego Y perfecto Dani que ha estado inquebrantable Inquebrantable, tres ocasiones que ha tenido, tres manos a mano y los tres parados Campeones a nivel nacional Y ojo, otra vez ha aparecido Dani para despejar ese balón Ese fallo que dejaba a Carlos solo ante el portero hacia... ¡Oh! La manopla de nuevo de Dani Lo manda hacia la cruceta Lo ha tenido el Aleti ¡Oh! La manopla de Dios